Bueno, el gobierno hace muy poquito tiempo atrás, la semana pasada, acaba de emitir un decreto en la cual prorroga la suspensión de incrementos, son básicamente dos cosas importantes, prorroga la suspensión de los incrementos de alquileres, por un lado, y por otro lado también la ejecución de los desalojos. Hay que aclarar ahí dos puntitos. Primero, no es que se congelan los alquileres o que no hay que pagarlos. El decreto establece muy claramente que los incrementos que correspondían desde marzo hasta, originalmente era hasta septiembre, y ahora hasta enero, hasta el 31 de enero, si no me equivoco, se tienen que pagar. Y el gobierno establece los plazos y la forma en que se tiene que reintegrar al propietario, eso que no se cobró. Eso por un lado. Se ha dado los casos, hay gente que no ha podido, porque básicamente algunos comercios por ahí, o gente que se quedó sin trabajo, no pudo afrontar eso, entonces se ha pactado con ellos la forma de reintegrar ese escalón o ese incremento que no se pudo hacer de manera tal de que el propietario reciba ese dinero, no en el plazo que estaba previsto, sino en el plazo que dice el decreto. Eso por un lado. Por otro lado, también en el decreto dice que se suspenden los desalojos. Ahí me parece importante hacer una aclaración. Lo que se suspenden los desalojos no significa que no se pueda iniciar el juicio por falta de pago para desalojar a una persona, etc. Lo que hay que aclarar aquí es que la ejecución del desalojo a que hace referencia el decreto se refiere expresamente a que si el motivo es la falta de pago desde que empezó la cuarentena. Si ya venía un juicio anterior o las moras son anteriores, porque la persona ya venía morosa, eso no van a ser alcanzado por el decreto. Eso es importante saber que las personas sepan que no porque ahora surgió un decreto en esta época ya voy a estar tranquilo y no me van a echar. No. La justicia tiene que actuar y separar muy bien lo que son los casos, que es lo que el decreto del DNU permite y trata de proteger a las personas que se ven afectadas por la pandemia, que es una cosa totalmente distinta a una persona que venía morosa de antes. Eso quería acotar muy bien porque de no amplias presentados los casos en los cuales el tichano no la puede echar. No. Se le va a poder desalojar, perdón, desalojar la correcta, si el motivo no es el que se prevé el decreto de necesidad o urgencia. Eso es básicamente lo que se mantuvo. Toda la prórroga del congelamiento de alquileres para la gente que ha tenido problemas. Hay mucha gente que no ha tenido problemas, no quiere que se le junten después, porque después se le juntan en algún momento ahora, el 21 de enero, se le van a juntar un montón de diferencias de alquileres. Entonces, hay gente que ya es un poco más previsora y dice, no, si puedo, ya curo ahora y listo, porque si no después se le juntan los alquileres, los incrementos viejos de marzo, de abril, de mayo, de junio, más los incrementos otra vez que ya le empiezan a tocar, porque se estaban pactando alquileres de viviendas en general con incrementos cada seis meses. Entonces ya estamos pasando esos seis meses. Todo lo que está en la orden le empiezan a tocar nuevos escalones. Esa es una cosa. Y otro tema también importante para aclarar a la gente con respecto al tema de los vencimientos de los contratos es, puede que haya vencido un contrato en los últimos dos meses, tres meses, durante la época esta de la... después de marzo a esta época. Se puede... no es que el alquiler queda congelado. Yo puedo pactar el nuevo precio con la persona y a partir de ahí, por ejemplo, en agosto, el 31 de julio voy a subir un contrato, a partir de agosto empiezo un contrato nuevo. Y va a ser con precio nuevo. El inquilino podría acogerse y decir, me voy a acoger al DNU, todavía no voy a pagar ese nuevo precio, pero el 31 de enero sí lo va a tener que pagar. Toda la diferencia que nos pagó. O sea, se puede mantener el precio congelado, entre comillas. La verdad que acá en Formosa hemos tenido, sí, algunos casos de gente que se vio realmente afectada por la pandemia, especialmente los comerciantes que no pudieron abrir mucho tiempo, y sí han pedido eso. Pero la gente de la administración pública en general casi nadie, casi nadie. Porque no... ellos pudieron seguir cobrando bien sus alquileres, así que no les afectó. Algunos comercios son los que puntualmente los que se vieron más afectados con la atención al público, son los que nos han pedido esa prórroga de congelamiento del alquiler. Hoy en día, en tiempos de pandemia, ¿cómo está funcionando el sector inmobiliario? El sector está funcionando en general, en todo lo que se trata de viviendas, seguimos funcionando bastante bien, se siguen alquilando. Hubo un periodo muy importante que fue abril, mayo, junio, hasta inclusive julio, en los cuales tuvimos muchísima devolución de locales, pero eso a fin de julio, agosto y ahora septiembre, se estabilizó, no han crecido la devolución de locales comerciales, porque la gente pudo empezar a retomar la actividad y pudo recomponerse su trabajo de los comerciantes. Inclusive, si uno empieza, se recorre el centro, ya va a ver que poco a poco empiezan de nuevo a alquilarse los locales, que hasta hace tres meses atrás teníamos, la verdad, que muchos vacíos. Eso es la parte comercial. Y es otro tema importante que también siempre, que sí se mantiene, es la venta de los lotes a plazo, en los tradicionales loteos. Eso sí, la gente sigue invirtiendo en los loteos porque hace una entrega y después paga muchas cuotas. Eso está funcionando bastante bien ahora. Y lo que sí está totalmente paralizado, escasísimas operaciones en todo, en general en todo. Con la gente de la Cámara tenemos unos grupos de WhatsApp en los cuales estamos todo el tiempo conectados. Antes teníamos reuniones, en el mes teníamos una reunión presencial. Ahora todas las reuniones son a través de las redes tecnológicas. Lo que sí, como estamos viendo, es que la parte de ventas es absolutamente casi paralizada. Es muy difícil de lograr una operación por dos motivos. Uno es porque la gente está un poco temorosa de qué es lo que está, cómo está el país, cómo está viniendo la mano en el país, y está indecisa para el momento de invertir acá en la Argentina. Y el que tiene para comprar un inmueble, las operaciones se hacen solamente en dólares. Es un mercado que hace más de 40 años, no hay mucho más, está totalmente dolarizado. Por los motivos que son, en mi opinión, de público en los vivientes. Lamentablemente el peso no tiene la fuerza, la capacidad de ahorro, entonces la gente se refugia en una moneda más fuerte de hace muchísimo tiempo. Y las operaciones se concretan en general, o por lo menos se publican en dólares, y después al momento del pago, lo poco que se ha hecho, por ahí después se consensúa si se entrega todo en dólares, una parte en pesos, todo en pesos, eso ya es de acuerdo a las necesidades de cada caso. Pero en general se parte de un valor en dólares, esa es la realidad del mercado. Y hoy en día está difícil con los... Inclusive antes del CEPO, ya veníamos con la economía bastante golpeada, porque la gente no le ha dado la capacidad de ahorro primero. Y el sistema de préstamos hipotecarios, que en muchos años funcionó muy bien, empezó a funcionar con el gobierno anterior un par de años, y después automáticamente, cuando empezó abril, mayo del 2018, bueno, pero sí, cuando empezó a dispararse el dólar, los bancos congelaron todos los préstamos, se acabó, y de nuevo la gente otra vez no puede acceder a préstamos que un banco le puede hacer a una persona, porque tiene el capital suficiente para hacerle un préstamo de 10 años, 12 años, 15 años, como era antes. Me río, pero lamentablemente eso es la realidad de nuestro mercado. Por último, nos podría contar cómo funcionaron los loteos. En los loteos, acá lo más importante, cualquier persona que va a comprar un lote en terrenos a plazo, tiene que asegurarse que el loteo realmente esté aprobado en la municipalidad. Un loteo es una fracción muy grande de tierra, que uno se va a la municipalidad o a catastro de la provincia, según corresponda a la municipalidad, si está dentro del ejido urbano. Y fuera del ejido urbano están, el organismo que actúa es Catastro Provincial. Lo primero que la gente tiene que asegurarse es que el loteo tenga los planos aprobados. No es bueno comprar porque después viene un montón de problemas, yo quiero ir a pedir la luz, quiero pedir el agua, los servicios, quiero construir, quiero tener el plano aprobado en mi casa, no va a poder hacerlo porque no tiene los planos aprobados, al loteo, no estar aprobados, no va a poder contar con los servicios. Y ahí empieza todo un problema legal. ¿Por qué? Porque agua no me va a querer el servicio, reza no me va a querer para una parcela gigante que no está determinada, si es una persona que uno ocupa, que voy a usar esa palabra que está en moda ahora con tantas ocupaciones para ir legales que ahí en Buenos Aires por lo menos, acabo suerte, no. La persona va a tener problemas. La mejor manera es hacer que sea la municipalidad consulte en Catastro. La municipalidad está funcionando bien, se pueden hacer los trámites para ir y averiguar si el lugar en donde uno está por comprar realmente ya tiene los planos aprobados, cómo está el proyecto, si le falta poco o no. La gente, estimo que la gente de Catastro no va a tener ningún problema. asesorarlo a la persona antes de que compre. Es más, estoy hablando de una operación entre particulares, por ejemplo, en una inmobiliaria que tiene más otro tipo de estructura, le debería pedir el plano aprobado, el expediente de mensura tiene que contar con el número del expediente, o sea, la persona pueda hacer ese chequeo. Ese es el primer paso que tiene la seguridad. ¿En dónde la persona va? Pues hablo de ahorro de uno y tiene que cuidar su ahorro, no voy a ir a poner plata en un lugar y después no sé si voy a tener mi plano y mi título. A eso me refiero con que, primero que todo, se asegure que tenga los planos aprobados, que cumpla los requisitos, que la municipalidad o los organismos que intervienen, en Catastro, en el otro caso, tengan los permisos de ambos, de ambos gentes. Eso primero. Después, normalmente, el funcionamiento del loteo es, uno compra un terreno haciendo una entrega inicial y después pagan, a lo largo de, normalmente son 5, 7, 10, 15, hasta 15 años por ahí se pueden hacer loteos. En general, y lamentablemente en nuestro país, no se pueden hacer cuotas fisas, así que siempre se busca alguna metodología de actualización de las cuotas, que mensualmente se incrementa por, no sé, la bolsa de cemento, el índice de cambio de construcción, el dólar, el salario, no sé, lo que cada propietario estima o parte con la otra persona. Eso es. Y se van pagando mensualmente las cuotas. Ahí hay varias cositas para tener en cuenta, que es, les comento así que pasa, es importante que la gente sepa, es no se puede atrasar más de tres cuotas, porque así prevé la ley, donde se atrasa más de tres cuotas, está en peligro de perder su terreno. Eso es como cosa sobresaliente. Los loteos. Funciona como un método de ahorro, porque la tierra en general nunca se desvaloriza, siempre se va incrementando el valor y a medida que se va poblando más todavía. Eso por un lado. Segundo, que estén los planos aprobados, que tengan los instrumentos legales, que no contacte a la gente, que se asesore primero en la inmobiliaria, con el tribano, con la gente de la municipalidad, con la gente de Catastro, que la gente averigüe eso. Es importante, acá viene la gente a consultarnos, che, y esto, y no tiene el plano, no tiene un montón de cosas, y no se puede hacer mucho. Ese es básicamente el funcionamiento de un loteo.